So, el día de hoy vamos a empezar aquí con la señorita Un blog I don't know De lo que vamos a hablar But we have water and papitas en la cama Ya hablamos más en la tarde porque nos vamos a alistar Nos vamos a ir a un baile de la Asociación Ecuatoriana de Georgia Asociación Ecuatoriana de Georgia Empieza a las 7 de la noche y termina a las de la mañana Pero vamos a llegar como a tipo 8 o 9 Y voy a hacer un video en 360 Ahorita estoy filmando con mi Galaxy Note 8 Y en la tarde, buena noche Voy a filmar todo con una cámara La Samsung Gear 360 Que te deja filmar en 4K Lo que significa que es alta resolución Es un poquito El video cuando no tenemos mucha luz A lo mejor no salga muy bueno Pero de todas maneras lo voy a tratar con esto Nos vemos más en la noche Estamos 31 de diciembre del 2017 A pocas horas de pasar 2018 Peace 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 Peace